¿Cuánto tiempo ibas a guardar silencio? Me amenazó para no hablar. Encontraré a Emirhan. Lo traeré de vuelta, lo prometo. Esta noche en Elib. Buen provecho. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Dónde está tu amado Zafaka ahora que lo necesitas? ¿Dónde? Elib. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.